XFM en el Vive Latino, soy Anaí de la Mora y está con nosotros Noni y Miguel de Lori Mayers. Desde la madre patria, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien hallados, muy bien, nos encanta México, siempre nos saca un poco de la costumbre de nuestra gira y nuestra monotonía española y europea y cada vez que venimos aquí nos sentimos súper libres y además porque nos encanta la comida, nos encanta el ambiente y ya llevamos mucho tiempo viniendo a México, nos gusta venir mínimo una vez al año, como sea. El día que se llega, un pelín cansado, que el viaje es larguito y volamos por la noche, en el avión es difícil dormir, sobre todo teniendo estas patas que yo tengo. Oye, ¿pero cómo le haces en el avión algún tip que quieras dar? Ahora que has estado de gira y tal, algo has de haber aprendido. Encontrar un sitio bueno y cuando el avión se cierra, echar un vistazo y si ves que hay alguna butaca libre y tal, buscar el sitio para poderte tumbar en alguna fila, cuando está vacío el avión. O sea, cuando está ya cerrado el embarque y todo esto y el avión está a punto ya de salir, entonces echas un vistazo y dices, ahí no hay nadie, echas una mochila y luego te lo quedas. Que el avión nunca está vacío. El problema es que nunca está vacío para venir aquí, es cierto. Esa es la cosa. Oye, pero luego ya vienen a estirar las piernas aquí muy felizmente al Vive Latino, cosa que me imagino que les emociona. Muchísimo, si es que ya te digo, va a hacer nuestro aniversario 10 años sin venir al Vive, porque la última vez fue en 2014. Entonces esto es como nuestro aniversario de venir aquí. ¿Qué recuerdos les trae el Vive Latino? ¿Se acuerdan en 2014, en su presentación, alguna cosa en específico que quieran compartirnos? Nosotros siempre hablamos del público, cómo nos trata el público aquí. No es fácil que una banda española se conozca mucho y sobre todo para el gran público, porque estos son festivales muy masivos. Y cómo la gente responde hacia nuestros conciertos aquí, nos parece, lo comentaba antes Noni, que es como en España hay también diferenciación de público entre el norte y el sur, pues es un poco como muy similar al sur, porque hay mucha efusividad y es muy bonito. Oye, ¿qué traen para el Vive Latino 2024? Pues creo que vamos a estrenar la última canción, el último sencillo que sacamos, y vamos a intentar tocar los hits. Lori Mayer tiene un concepto muy básico de lo que es un festival. Un festival es lo más parecido a un playlist, donde hay muchos grupos y donde todos ellos deberían de tocar sus mejores canciones. Y eso es lo que vamos a intentar hacer mañana, tocar las mejores o las que creemos que son mejores. Háblenos del más reciente sencillo. Se llama Tú ya no dices nada, que es una colaboración, un feat y un main artist con Manola, es un artista emergente de Andalucía, de nuestra tierra, de donde somos Lori Mayers. Y nada, están muy relacionados porque Mike toca, Miguel toca en Rufus, T-Firefly que es un grupo de España también, y Manola también toca en esa banda. Entonces estamos como todos muy unidos, éramos amigos y decidimos hacer una canción, ella compone súper bien, hicimos una canción a media, y esa es la última canción que ha hecho Lori Mayers. Tú ya no dices nada. Tú ya no dices nada. Yo creo que eso no sería una canción dedicada para mí. Pero bueno, hablemos de lo que, además del Vive Latino, lo que viene para ustedes. Después de esto, ¿hacia dónde vamos? Es el pistoletazo de salida para la gira del 2024, es el primer concierto que hacemos en toda la gira de este año, en el que estamos metidos, o sea que es una doble emoción. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Te lo sabes tú? De la gira. Sí. Pero esto está cañón porque me ha pasado con varios artistas que dicen, pues estamos de gira, allá donde vamos, no tengo idea. Está el manager por ahí, hay que preguntar al manager. Porque esto entra como en una dinámica que es no parar, ¿cierto? Mira, yo directamente hay veces que me despierto en un hotel y no sé dónde estoy, así que con eso te lo digo un poco. Nos cuesta recordar el número de habitación en el que estamos. Yo le hago fotos, sí. Yo tengo fotos, una recapitulación de fotos de habitación de hotel. De los números. Se me olvida, claro. ¿Y qué sería lo que de ninguna manera olvidarán de este viaje para el Vive Latino específicamente? Lo irrepetible... Pues espérate a mañana. ...del Vive Latino 2024. Pero hasta dónde vamos ahora, porque ellos se presentan el día de mañana, pero hasta dónde vamos ahora, ¿qué podrían decir? ¿De qué se acuerdan? Pues yo qué sé, es que nosotros cuando venimos aquí es como siempre súper especial. ¿De qué crees que no se va a olvidar Antonio en el viaje de venir para qué? Yo me voy a olvidar de todo, pero porque yo al día siguiente ya me he olvidado. Yo ya sé de qué nos... Es más, vamos a hacer ahora mismo una memoria, ¿no? Vamos a hacer una fotografía mental. No nos vamos a olvidar de que Lori Meyers y yo nos conocimos en este Vive Latino 2024. ¿Qué tal les parece? ¿Les gustó? Esa me encanta. Esa es buena. Esa es muy buena. Además, yo no me suelo acordar de nada el día siguiente, así que tendrás que recordarlo luego, mañana. Vamos a hacer... En el video le vamos a poner el recuerdo más preciado de Lori Meyers del Vive Latino 2024. ¿Están de acuerdo? Perfecto, por mí perfecto. Me encanta. Guarden este TikTok, guarden este reel, guarden este video en YouTube, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, sí, absolutamente. Para nada presionados ni obligados, amigos. Muchísimas gracias. Lo mejor del Vive Latino es ella. Que lo sepan todos sus oyentes. ¿Y me llamo? Anaís de la Mora. Anaís, Anaís. Pero si te he dicho que se me olvidó todo. A 1635, ¿no? A 1635, me encanta. Te sale el número de habitación. Me encanta. Soy... ¿Cómo me llamo? Anaís. Anaís de la Mora. Anaís de la Mora. Anaís, por supuesto. Ahí hemos hecho una memoria. Soy Anaís de la Mora y seguimos en Next FM. Lory Meyers en la casa. En el Vive Latino.